¡Suscríbete! 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 Ya te peras y te agarra, te pera la fura Si no cooperas y procuras dejar a la locura sin cura Más en línea, estás sin corte, me reservo la censura Soy un vocero del barrio, del mismo barrio sobre el escenario Del diario sin horario, no cuando tú ves un diario Y son mi hija, me arrasan las pelijas Decoras rifotijos, hasta huevo baja califo Así te chifras, salen hasta de rendijas Con jodrilos, colmitidos, pacientes de lagartijas Son los perros del terreno caliente Y la raza gobernada por transar de un presidente Hello motherfucker, puro psiqui bato de mi lado El diablo nos hizo malo Me sigo rifando con todos mis perros Me fiendo, me gano el respeto Metiéndole un chingo de huevos y no me crezca Le le pago en lo chingo por lento A los enemis lamento y a las ainas caliento Y no les miento, las penas recibo sonriendo Sus golpes de la vida hacen correr mi sangre fría Por traiciones de chavalas, en nadie se confía Ando en la malandría, acá en Baja Califa Rifa, simpa, comí clica en Tijuas I found a very treasure, wasn't woman or pleasure Money's too evil, through hunger I was lecture Love is too short, as well as a bitch I've been fucking her good, just grinding to be rich Y más Baja Califa, tenemos el control And I win the shit, tenemos el control In the fucking industry, tenemos el control Rapos sindicatos, tenemos el control Y más Baja Califa, tenemos el control And I win the shit, tenemos el control In the fucking industry, tenemos el control Rapos sindicatos, tenemos el control Ahora sepa a un lado que he llegado Tumbando a los pasos en el juego Represento verdaderos de la ciudad de los perros Con la rima que domina Les dejo caer la verga perra Así sin vaselina Yo soy quien aniquila como unquila Correteando la moneda a matila Soltando la bala fría Buscando mejores guías Conectado con mis perros Haciendo estas movidas Morros correteados Criados en el ambiente Ya saben que pero mi gente Enemigos se van en caliente Si putos quieren ponerse Amanecen Colgados del puente Con una cartulina Con la leyenda Ojete Así que mejor preste Antes de que vaya Y te agarre con el puente Enemiras en Tijuana Mañana en Aguascalientes Es la mafia Y la manada Conectando unos billetes Y más Baja Califa Tenemos el control And I win the shit Tenemos el control In the fucking industry Tenemos el control Rapos sindicatos Tenemos el control Y más Baja Califa Tenemos el control And I win the shit Tenemos el control In the fucking industry Tenemos el control Rapos sindicatos Tenemos el control ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!